Para no andar con rodeo, voy a decir la verdad Que no es el hombre tranquilo, ya lo hicieron enojar Por culpa de los mitotes, las cosas andan muy mal Si acabaron las palabras, con las armas hablarán Y atonearon el jicote, ahora tendrán que topar Porque es muy fuerte el veneno en el aguijón que trae Lo traicionaron amigos y los compadres también Después que los ayudó, se voltearon al revés Y si quieren más venganza, no pagaran 100 Siempre está la defensiva, bien arisco y sin confiar Cuando sale de la cueva, el jico te va a picar Estas son muchas en la lista, una menos una más A causa de lo solemne, tiene duro el corazón Se acabaron sentimientos, ya no tiene compasión Y el que se brinque el corral, se va directo al panteón No se va si se despide, el terreno va a cuidar Es grande la jicotera, va a defender el lugar Por entrada sin salida, miran que llega y se va Y a la gente va a cuidar Y a la gente va a cuidar